Mirad, vinagre y vino blanco. Ahora, otro tanto como lo que tenemos ahí de aceite de oliva virgen extra. La ventaja de los escabeches es que una vez hechos, luego podéis guardarlo en el frigorífico tiempo. Tiempo digo, más de un mes, tranquilamente. Aquí vamos a poner ahora las hierbas aromáticas, la zanahoria, la cebolleta, el ajo tierno y el ajo. Romero, laurel, dos hojas, tomillo, un par de ramitas, granos de pimienta, 20-25 granitos de pimienta. Metemos ahí las zanahorias peladas y cortadas, así. Metemos los ajetes tiernos y las cebolletas en entero. Mirad qué cosa más sana, qué comida más sana. Así, cuatro cebolletas en entero. Esto está en marcha. Mirad, la pechuga de pavo, hacemos cuatro filetes gordos de esta guisa. Ahí. Ahora, con la panceta, mirad, queda finísimo, muy bonito. Una pieza de panceta aquí, otra que envuelve a esa, y un pincho que la atraviesa. Así. Vamos a hacer así las cuatro y las ponemos en la plancha. Le pongo un poquito de salecita, un poquito de pimientita, gotita de aceite en la plancha. Ahora, así, y ahora directamente en carna. Ahí. 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 Y ahí. Lo tendremos como dos, tres minutos de cada lado. Ya tengo el escabeche hirviendo, entonces, simplemente, coger así, introducir dentro del escabeche las cuatro trozos de pechuga de pavo. Esto va a ser un escándalo. Mirad, a fuego suavecito, media hora. ¿Veis? Pla, 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 pla. Y está todo cocinado, las cebolletas, los ajetes, la pechuga de pavo. Aquí, por ejemplo, el pavo. Aquí, una cebolleta. Vamos a ponerle las zanahorias. Bien. A ver. Así. Los ajetes. Ahí. El ajito por aquí. Mezclo. De todo, un poco. Y pone bueno. Eso no es abusar. Eso es, con su cantidad justa, ramita de perejil y a la mesa. Ahí. Y ahí. Yo. Yo. Gracias por ver el video